Música Me llamo Santos Cassani, estuve involucrado 5 años en el alcohol, buscando solución a mis problemas, intenté suicidarme. Pero un día, pasando por un templo de movimiento, me alcanzaron un folleto. Entré al templo, escuché la palabra de Dios y entregué mi vida al Señor. Y Jesucristo me libertó. Es por eso para mí la verdad de libertad es Jesucristo. Y para ti, ¿quién es? Música 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 Música